...por la calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión Esta es la cita que tenemos con ustedes para compartir los temas de la economía de la finanza, de los negocios, de la política y del desarrollo de la región Hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a hablar de ciudad Pero antes, como siempre, tenemos una introducción Es muy triste, como lo decíamos ayer, incluso frente al señor alcalde de la ciudad José Manuel Ríos Que se convoque al Consejo Municipal Para un debate absolutamente necesario Como es el tema de Amables, como es el tema de la movilidad de la ciudad Nosotros hemos insistido aquí Que se han invertido más de 120 mil millones de pesos Que el origen de esos dineros era para buscarle movilidad a la ciudad Y se los gastaron, los despilfarraron en andenes y en unos paraderos de buses Eso no ha mejorado en nada la movilidad de la ciudad Y hoy en día, como lo decíamos hace poco, Armenia es el parqueadero público más grande del mundo Y esto es una gran irresponsabilidad Que se convoque de una manera cordial, de una manera ética Como debe ser todo esto Y se presenten solamente cinco concejales Catorce concejales les importa un caramba a la ciudad A difícil que les va a quedar en las próximas elecciones Que la gente vaya a votar por ellos Porque no hay derecho que no se sientan quienes votaron por ellos representados Cuando se vota por un concejal Incluso es que el concejal es la persona más cercana a uno, al ciudadano Porque los representantes, los senadores, nos representan pero son más distantes Incluso los propios diputados El concejal es el que está cerca, con el que uno podía hablar El que interpreta el problema básico de la comuna o del barrio Y que los concejales no acudan a un tema tan importante como es la movilidad de la ciudad Y hoy se repite una historia Cuando todos sabemos que necesitamos hablar De lo que se ha denominado la Pocita Cuyabra Un centro comercial del café que se llama Ahora Le han cambiado cinco o seis veces de nombre a eso Y cada alcalde que llega le invierte ocho, diez mil, veinte mil millones de pesos Y eso no ha servido para nada ¿Qué pasa con Mercar? Mercar es inútil Llevamos más de 23 años con Mercar y eso no ha servido para nada ¿Cómo es que se va a hacer un debate sobre dónde? O por lo menos a conocer qué pasa con esto Que yo no sé por qué le huyen a los debates Los debates en la diletancia, los debates donde uno puede discutir Donde uno puede plantear ideas Pero le huyen a las diletancias Yo creo que esos concejales que han sido inferiores a la responsabilidad Que les ha otorgado el pueblo que les dirigió Le va a quedar muy difícil que la gente vuelva a votar por ellos A lo mejor, pues puede que algunos obtengan esos votos Pero la realidad es que es una vergüenza Es una vergüenza para una ciudad Porque uno nota que en toda parte se convocan y van todos Si están en desacuerdo, plantearse un desacuerdo Pero los consejos, las asambleas, el Congreso de la República Son unos sucedáneos del Ejecutivo En los consejos de Armenia hace por lo menos 30 años Y eso lo sabemos porque hemos sido notarios de eso Son como secretarios de despacho Son un cordón umbilical de la Alcaldía La asamblea es un cordón umbilical de la gobernación Y el Congreso es un cordón umbilical de la Presidencia de la República No hay control político La razón de ser de todas estas instituciones Es que se ejerce el control político Y hay planteados algunos proyectos de acuerdo en el caso del Consejo Que hoy nos acude Y resulta que ni siquiera los estudian Se retiran con una vergüenza terrible Para no hacer coro ni para poder que se archiven los proyectos Esto no es compatible con una ciudad Que necesita armonía con quienes son sus líderes Pero que en realidad nos hacen quedar muy mal En las próximas elecciones Vamos a seguir haciendo el control Ya no político sino el control social De estos medios de comunicación Para revelarle a la opinión pública Quienes han sido inferiores Con esas Con esas autonomías que le dieron Para que representaran a sus A sus ciudadanos Señoras y señores He invitado Pues con este tema También al concejal Felipe Villamil Porque Pues él ha estado ahí pendiente Creo que Felipe es el concejal Que nunca ha dejado de llegar allá Ahí están Ahí están los récords Estoy de acuerdo o no Pero siempre llega A las sesiones Doctor Felipe Muchas gracias por venir Alberto un saludo muy especial a usted Que alegría estar aquí En este programa De la calle real A todos los seguidores A todos los oyentes Un saludo muy especial Muy contento nuevamente De estar en este espacio Se lo he dicho en muchas ocasiones Extra micrófono Y lo digo también públicamente Disfruto mucho estar aquí En la calle real Me siento en casa En este programa Y bueno Ha puesto usted una introducción Una apertura importante Que hay que dialogarla Hay que ampliarla Porque la ciudadanía Tiene todo el derecho A conocerlos Yo hoy lo decía Frente a los temas De la administración pública ¿Cuál es el miedo? Si son temas De conocimiento público Son temas Que todos debemos conocer Son temas A los cuales Todos tenemos derecho A informarnos Y a conocerlos Y esa ha sido La única intención De parte mía Como concejal Desde el 2 de enero De 2020 Que me posesioné En la corporación Consejo Municipal Eso he hecho todos los días Trabajar por Armenia Por cada uno de los ciudadanos Y aquí estoy abierto A contarles Gilberto Cada uno de los pormenores ¿Usted que está dentro del consejo ¿Qué es lo que usted capta? Desde el punto de vista De la irresponsabilidad Insisto De algunos concejales Que no asisten Cuando se convoca A debates Bueno Gilberto Usted lo decía claramente Y son varios puntos Ese récord Y es histórico Muy bueno Que lo sepa la ciudadanía Yo he invitado mucho De hecho En diciembre Y para nadie Es un secreto Año 2020 Año 2021 Hice rendición de cuentas Un concejal Por ley No tiene que rendir cuentas Nosotros lo hicimos Quisimos rendir cuentas Para contarle A la ciudadanía ¿Qué hicimos? Porque es que uno Lo escogen Por elección popular Y uno está sentado ahí Cuatro años Y cada año ¿Qué hizo por la ciudad? ¿O qué no hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿O qué pudo hacer? Y en ese orden de ideas Ya llevamos dos años seguidos Haciendo rendición de cuentas Este año Lo volveremos a hacer Con toda la gallardía Responsabilidad Sinceridad y transparencia Donde les contaremos Qué ha pasado En nuestra gestión Y en nuestra labor Como concejal Ahora Lo que usted menciona Es importante ¿Qué pasa en la corporación? Uno Nos hacemos elegir Y nos desgastamos En unas campañas Que no son nada fáciles Yo ya lo viví Y la campaña es muy difícil El otro año vuelvo al ruedo Y me vuelve a tocar No es nada fácil Y la labor Para lo que uno se hace elegir Es para cumplir la labor Y el rol de un concejal Que es hacer control político Que es hacer control A la administración Que es presentar iniciativas De ciudad Que es hacer gestión Por la ciudadanía Usted lo decía ahora El concejal Es el que tiene cercanía A la gente El concejal Es el que está dispuesto A hacerle gestión Y a estarle Dispuesto siempre A la comunidad Y yo siempre lo he mencionado Y yo lo reitero Yo soy un concejal No de las 2.483 personas Que votaron por mí Sino un concejal De Armenia Yo le sirvo A cualquier persona De Armenia Conózcame o no me conozca Es mi responsabilidad Porque yo soy un servidor Para la ciudad Y otro punto importante Es que siempre Usted lo decía ahora Gilberto Yo lo quiero confirmar Y reiterar Desde el 2 de enero Que me posesioné Como concejal De Armenia Todos los días He ido a la sesión Podría haber tenido Algún inconveniente De salud O de fuerza mayor Pero casi toda la sesión Es estado presente Y siempre estoy De principio a fin Porque hay concejales Que dicen presente Y se van Hay concejales Que no van a los debates Hay concejales Que no van a los proyectos Hay concejales Que no se estudian Los proyectos Yo si me estudio Cada uno de los proyectos De acuerdo con mi equipo De trabajo Yo si me preparo Para los debates Yo preparo debates Para llevarlos Como el día de hoy Usted lo decía Espacio público Y no se pudo realizar El debate Porque aplazaron el debate Un debate Que hasta la una de la mañana Con el equipo de trabajo Nos la pasamos estudiándolo Y construyéndolo Para poderlo presentar Y hacer un debate A la altura Y poder decir Por qué la administración No ha cumplido Porque eso es lo otro Gilberto Yo no he dicho nunca En el consejo Mentiras Yo hablo todo Con soportes Con argumentos Y me parece De muy mal gusto Lo que sucedió ayer Lo que pasó hoy Ayer fuimos cinco concejales El concejal Javier La concejal Estefan Y la concejal Mónica Y el concejal Julián ¿Y quién les habla? Y no fueron 14 concejales Que hoy la mayoría Pues mencionaron Que estaban enfermos Se enfermaron Los 14 de la coalición ayer Y hoy fueron Pero aplazaron el debate Por razones de seguridad De un concejal Que mañana tiene debate Yo quiero saber Si mañana Que no me toca a mí el debate Sino a otro concejal También lo va a aplazar Por razones de seguridad Que él dice Que está en peligro O amenazado Lo cual respeto Pero esperemos Qué pasa mañana Y qué pasará El próximo martes Gilberto Que tenga un debate También propio De calidad del aire Calidad del agua Y abastecimiento del agua Que recuerde Que esa ha sido Una gran problemática De Armenia Que se habla mucho Pero se hace poco Entonces Lo que viene sucediendo En el consejo Obviamente Es como funcionan Todas las corporaciones Y usted lo decía ahora Con toda la claridad Y vemencia Consejo Asamblea Congreso Funciona por mayorías Y minorías Funciona por coaliciones Y oposiciones Y hoy el consejo Tiene 16 concejales Declarados en coalición De gobierno Tres declarados Independientes Que son la concejal Estefan Y el concejal Richard y yo Pero en la acción Solo somos dos Que estamos haciéndole Oposición al gobierno Donde siempre lo hemos dicho No somos un palo en la rueda Pero si las cosas Se hacen mal Hay que decirlas Hay que corregirlas Y hoy justamente El debate de espacio público Ayer un debate amable Súper importante Como usted lo ponía en la mesa Pues lo único que queríamos Era respuestas Acciones Y compromisos Con la ciudadanía Porque es que El compromiso acá Es con la ciudad Con cada uno De los ciudadanos Pero estamos Ante una administración Anticrítica Que no le gusta Que uno diga las cosas Y ante eso Pues hemos visto el veto Cuando a mí me han tumbado Dos veces un proyecto De acuerdo Como el de plástico Esta semana Seguramente por tercera vez Lo van a tumbar Cuando he propuesto Debates Como el año pasado Sobre un tema álgido Como valorización y amable Me tumbaron los debates No me los dejaron Ni siquiera No me los aprobaron Estas y otras cosas Gilberto Son las que se ven En la corporación Y que bueno La ciudadanía Y mi invitación Es a ese control social Que sepa Qué hizo cada concejal Cuántos debates propuso Cuántos proyectos Ha presentado A cuántas sesiones va Porque así es que Pueden calificar Lo que usted dice El voto Para el próximo año Yo quisiera preguntarle Sobre esos Muy importantes Proyectos Que uno nos explica Por qué no hay un trámite Pues si no quieren Aprobarlo Pues está bien Pero que permitan El debate Que permitan El debate Que permitan La confrontación Ideológica Qué es lo que ha pasado Con el proyecto Del plástico De un solo uso Que las comunidades Civilizadas Todas lo estamos Reclamando Claro Gilberto Eso es muy cierto Además hablemos De antecedentes Ciudades como Medellín Ciudades como Pereira Departamentos como Nariño Antioquia Boyacá Valle Hoy son proyectos De acuerdo Y son ordenanzas En dichos departamentos Lo hicimos Con toda la responsabilidad Organizaciones sociales Organizaciones ambientales Ciudadanía en general Pusimos en la mesa El proyecto de plástico Lo construimos Con las bases Tenemos los anexos Y soportes Certificado De no afectación Al marco fiscal Certificado De plan de acción De planeación De que sí puede cumplir Con la función Del proyecto Certificado De la Secretaría De Educación Tenemos todos Los soportes Y es un proyecto Totalmente blindado Constitucional Legal Y conveniente Y en dos ocasiones Fue negado Por temas políticos No con argumentos Yo no sé Si en este tercer debate Que se dé en la comisión Argumenta en el voto negativo O va a pasar lo mismo Que en los otros Que no hay discusiones Y lo decía En el consejo Pueden haber diferencia De pensamiento Es lo más lógico Porque somos 19 personas Que nos eligieron De diferentes espacios Escenarios Comunidades Y de distinto pensamiento Un consejo es para Deliberar Para debatir Para que haya unas Conversaciones Sobre distintos temas Pero no para Censurar o vetar Al compañero Como me ha pasado a mí Como le ha pasado A la concejal ¿Cómo que hacen regularmente Para que ilustremos A la opinión pública A la concejal Felipe Villamil Que naturalmente Llegan por ejemplo A una comisión Que hace parte De tres personas De la comisión Y se levanta uno Y sale y se va Y daña el coro De la comisión Y entonces Eso se va a archivo Claro que sí Hay que contarles El consejo Tiene 19 concejales El periodo Es de cuatro años 2020-2023 El próximo año Terminamos Y el consejo Lo integran Tres comisiones Comisión de presupuesto Comisión de plan Y comisión administrativa Cada concejal Son comisiones Permanentes Pertenece a una comisión La comisión De presupuesto Son siete concejales La de plan Son siete concejales Y la administrativa Somos cinco Yo integro La comisión administrativa Dos proyectos Que le sepultaron Para no decir otra palabra A la concejal La stefani Pasaron por la administrativa Lineamiento de política Pública de mujer Lineamiento de bienestar animal Fueron negados Sin argumentos Y esta semana Será el debate En la comisión administrativa Para el proyecto de plástico Si el proyecto pasa En comisión Va a plenaria Que es donde estamos Los 19 Y si pasa en plenaria Pues se vuelve Acuerdo de ciudad Se vuelve ley municipal Pero encontramos Que en la comisión Ya no está pasando Ni siquiera de ahí Lo que usted dice O es el voto negativo Que por mayoría Son tres contra dos O si no están La mayoría de concejales Se puede desbaratar el corum Como pasó de pronto ayer En el debate de Amable En el cual solo estuvimos cinco Y solo había corum Para deliberar Más no para decidir Entonces no se podía aprobar El orden del día Ese es como el procedimiento En el consejo Cuando yo propongo un debate De cualquier tema de ciudad Debe ser aprobado por los 19 Si no es aprobado por la mayoría No se puede hacer el debate Por eso yo digo Que ahí es donde existe el veto Cuando se propone un debate De un tema de ciudad Y no permiten que se haga Cuando se presenta un proyecto Y lo niegan Sin debate Y sin argumento Como usted lo dice Y puse el ejemplo Y lo quiero poner aquí En la mesa de ciudades Como Pereira Y ciudades como Manizales La oposición Que se ganó Como todos los concejales Lo decía yo Yo me gané Derecho de estar aquí sentado Cuatro años De utilizar un micrófono De representar una comunidad En Pereira y en Manizales La oposición tiene derecho Gilberto Y oyentes Y televidentes Y seguidores A hacer debates De temas de ciudad A presentar proyectos De iniciativa de ciudad Y esos proyectos Y esos debates De control Como usted lo mencionaba En su introducción Son supremamente importantes Porque si no ¿Cómo vamos a saber El diagnóstico De cómo estamos En temas de movilidad De seguridad En temas económicos En temas de espacio público En temas de iluminación Entonces En esos aspectos Es difícil Si no se hace El corte de control Saber cómo vamos Sin embargo Hay otras herramientas Y las vamos a utilizar Doctor Felipe Tenga la amabilidad Me da un pequeño Que me pide producción Amables evidentes Voy a un corte comercial Muy breve Muy breve Y vengo a la segunda parte Con el concejal Felipe Villamiro Campo Con quien vamos a hablar También de otros temas Fundamentales De ciudad Porque La verdad es que Si hay preocupación De lo que viene ocurriendo En el consejo Ya regresamos Amables televidentes Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino sin ataduras A la verdad Del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano de la opinión El meridiano de la opinión Es un hecho La gobernación del Quindío Recuperará Telecomunicaciones Tienes todo a tu alcance J.S. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted cuando alguien ha convocado, usted lleva dos años largos de concejal, usted ha votado algunos proyectos positivos, si ha considerado que son en beneficio de la ciudad? Claro que sí, Gilberto. Qué bueno que me lo pregunta. Justamente hemos sido muy responsables, la posición de gobierno ha sido independiente y ha sido independiente en la coherencia, porque uno no llega ni a hacer un palo en la rueda para la administración municipal, para bloquear buenos proyectos para la ciudad, buenos proyectos para el desarrollo. Pero en ese mismo orden de ideas, uno, Gilberto, le preocupa que todo se vuelva un comité de aplausos. Y yo lo dije ayer y lo repití hoy y lo quiero reiterar acá, ya para confirmar su comentario, su pregunta. El Consejo de Armenia es un órgano político-administrativo independiente. El Consejo de Armenia le corresponde hacer el control político y en el marco de la separación de poderes es independiente a la alcaldía. Lo dije ayer y hoy lo quiero reiterar, apreciado Gilberto. El Consejo Municipal de Armenia no es una dependencia de la alcaldía de Armenia. No somos subordinados del alcalde y lo dije hablándolo por mí. No es mi jefe, ni político, ni administrativamente hablando el alcalde de Armenia. Somos independientes, de hecho somos su junta directiva y un gerente tiene que rendirle cuentas a su junta y dejarse asesorar de la misma, cosa que hoy no pasa con el gobierno municipal. Entonces en eso hemos sido vehementes. Simplemente hemos exigido que las cosas se hagan bien. Y usted lo decía, los proyectos buenos los he votado positivos, porque me gusta que a la ciudad le vaya bien. He votado de forma negativa con argumentos, proyectos como la valorización en dos ocasiones. Hoy Gilberto le están haciendo cobro coactivo a la gente y no están haciendo las obras. Hoy proyectos como el empréstito lo voté negativo, pero con argumentos, un proyecto que no es conveniente. Venimos de una pandemia, de unos bloqueos y de un proyecto que no es conveniente, esos 60 mil millones, y hoy no se ha traducido ni se ha visto invertido en la ciudad. Y le vamos a hacer seguimiento a ese orden de ideas. Hoy cómo está la valorización, cómo está el tema del empréstito, cómo está el catastro. Vamos a estar atentos a eso Gilberto, pero dejo toda la claridad como usted lo dice. He votado proyectos positivos que son buenos para la ciudad y he votado negativo los proyectos que no son buenos para la ciudad, que no son convenientes con todos los argumentos y con todo el juicio, porque como le decía, cuento gracias a Dios con un equipo en el cual estudiamos siempre los proyectos antes de ir a un debate. Estudiamos el tema del debate antes de aproximarnos o de que sea la realización de ese debate. Y cuando los convocamos nosotros los hacemos con toda la responsabilidad. De hecho hicimos trabajo de campo y fuimos, como usted lo preguntaba ahora y lo mencionaba, fuimos a la placita Cuyabra, fuimos al centro comercial del café, hablamos con los vendedores ambulantes, hablamos con personas que han pasado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia para no ir a decir mentiras y no hablar verdades, según lo que nos dijera la Secretaría de Gobierno. De hecho, acciones que es lo que reclamó de la comunidad, le íbamos a dar copia de esa acta de hoy a la juez que hay una acción popular para que se cumpla esa acción popular de recuperar el espacio público en Armenia. Porque esto no es un juego, esto es un trabajo y un compromiso de ciudad. Hay también unos elementos que de pronto uno visora hacia futuro. Dentro del marco de lo que usted ha estudiado en la ciudad, porque usted es estudioso de la ciudad, usted como ve a Armenia, acabamos de tener una medición del Departamento Administrativo, donde nos ubican como la primera ciudad que ha superado, pues la primera ciudad con más bajo desempleo en el país. Aquí ayer estuvo el señor alcalde, hablamos sobre ese tema, habló de la agencia de inversión, de un trabajo mancomunado con muchas entidades, que han logrado, amén de la intervención de la administración pública con obra pública. ¿Usted que ha analizado esto, esto sí tiene una coherencia, el índice que da el DANE y lo que se viene haciendo en la administración pública municipal? Bueno, Gilberto, pues a ver, hay varios puntos. Sí fue una noticia sorpresiva, como le decía, a mí me interesa y me gusta que a la ciudad le vaya bien, ese es mi deseo, que a la ciudad avance. Venimos de hace 20 años sin un kilómetro de vía nuevo, venimos con un retroceso de otras administraciones, venimos de ver cómo crece ciudades vecinas y Armenia tiene todas las condiciones, tiene las calidades en capital humano, tiene las condiciones geográficas, tiene las condiciones en todo sentido para ser una ciudad pujante y que salga adelante y ese es mi deseo para Armenia y reitero, estos dos años ese será mi compromiso, seguir haciendo el control, presentar proyectos de acuerdo y hacer la gestión desde afuera, que también la vamos a hacer con los derechos de petición, con el seguimiento, con el control a los diferentes temas de ciudad, como ya lo hemos hecho con Amable y con otros puntos. Hoy lo que vemos con el tema de generación de empleo, lo decía usted ahora, según lo que mencionó el alcalde, la agencia de inversión es una entidad importante que ha logrado que lleguen aquí empresas como Grupo UMA, como Teleperformance, también para el tema bilingüe, Grupo UMA, pues la empresa de autopartes, Bicol, la empresa del call center. Pero digamos que es un tema que hay que analizar muy a fondo y estaremos y estamos en ese análisis profundo porque estar hace 15, 20 años entre los primeros lugares de desempleo y de un momento a otro saltar a estar entre las ciudades más generadoras de empleo, pues es un tema que requiere todo el estudio y habrá que ver el DANE cómo midió eso. Además recordemos algo, Gilberto, aparte de la agencia de inversión y de esas empresas que han logrado llegar, lo cual es bueno y lo reitero, recordemos que venimos de una época electoral en la cual la contratación casi que se duplicó o se triplicó. De hecho vamos a, a través de un derecho de petición, conocer cuánto fue la contratación en la administración municipal, donde vamos a ver realmente si alcanzará el presupuesto para el segundo semestre y donde obviamente eso también se va a ver representado en un crecimiento de generación de empleo. Hay un tema bien interesante que yo creo que usted que se mueve dentro de los temas económicos, se mueve muy bien allí y es el tema de que, por ejemplo, la ciudad de Armenia no tiene una planta, una planta ejecutiva para manejar todo lo que es el marco de sus atribuciones y por eso tiene que hacer una contratación que es prácticamente una nómina paralela que se mantiene. Esto per se no es muy dañino para una ciudad, no es mejor como pensar en equilibrar y hacer una planta robusta, con capacidad de decisión, porque si nosotros nos vamos a la oficina de planeación, eso es la tristeza. La oficina de planeación carece de técnicos que puedan estar, por eso es que aquí tenemos despelotes en cuanto a la construcción, muchas veces sin acogerse a las reglamentaciones, porque no tenemos una oficina de planeación sólida, sino que tenemos que estar cada tiempo en tiempo contratando a unas personas para que puedan ejercer unos oficios que necesitan de una calificación muy específica. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, Gilbertico, ese es un tema muy cierto. Hay dos puntos ahí relevantes. Uno, concuerdo mucho con usted en que hay que pensar a largo plazo. En el Consejo siempre he hablado y mencionado de dos cosas. Uno, la triada, la articulación sector público, privado, academia, que hoy funciona en Medellín, funciona en Pereira, funciona en Manizales. La academia y las universidades deben meterse al cuento frente a los temas de ciudad, los temas económicos, los temas de movilidad, los temas de seguridad, de espacio público, deben participar esos grupos de investigación hacia el mismo norte, que es sacar adelante la ciudad. El sector privado es lo mismo, debe trabajar de la mano invirtiendo, apoyando, articulando y el sector público liderando. Yo pienso que ahí hay que articularse. Ese es un punto relevante. Y segundo, tener una visión a largo plazo, pensar en grande y proyectarnos, es que no podemos pensar en corto cuando los proyectos deben ser grandes. Cuando hay que pensar que es una ciudad capital de primera categoría, una ciudad capital de los 32 departamentos del departamento del Quindío, una ciudad capital de más de 305 mil habitantes, que hay que formular proyectos a largo plazo, hoy el empréstito, y yo lo decía, no entrega una gran obra o un gran proyecto para la ciudad. Van a tapar con 20 mil millones los huecos de algunos barrios, pero ¿cuál es la gran obra para desembotellar la problemática hoy de movilidad? El alcalde ayer me hablaba aquí y eso pues queda grabado sobre una obra que es fundamental, que es la obra que vamos desde el portal, un poco más abajo del portal, por Castellón, a salir a la avenida Centenario. ¿Usted la ve viable? ¿Sí la han discutido? ¿Sí es posible que se haga? Esa obra estaba en el derrame de valorización, el proyecto que se presentó en 2015 en la alcaldía de Luspiedad Valencia y digamos que dentro de esas paquetas de obras son 12 obras, usted sabe que se hizo el puente el deprimido de la constitución, se hizo la rehabilitación vial de la avenida Centenario y otra obra era la de Castellón con el D1 de la avenida Centenario, obra que el alcalde se comprometió a entregar o adjudicar por lo menos el año pasado, el año 2021 y que incumplió y no la entregó, les corresponde hacerlo este año, de hecho en el pacto de cumplimiento generaron 14 compromisos con la Defensoría del Pueblo y con el tribunal en el cual se comprometieron a hacer una obra y dejar el resto de obras a 10 años, es decir, las próximas dos administraciones deberán hacer las obras de valorización, eso lo aprobó el Consejo de Armenia, yo lo negué porque no me parecía conveniente, pero claro Gilberto que la obra se necesita, esperemos que por fin la adjudiquen y la hagan, esta obra reitero es de valorización, pero el empréstito como tal no va a dejarle una gran obra o un gran proyecto a la ciudad porque no solo hablemos de obras, se hubiera podido hacer un gran macroproyecto de turismo, un gran proyecto de educación, porque es lo que hay que dinamizar la ciudad de Armenia y cómo lograr volverlo, digamos, ese eje central en el marco del eje cafetero y en Colombia. Entonces, esa digamos que es la crítica y volviendo al punto que usted decía de la nómina paralela o de los contratistas es cierto, uno, usted llega a Planeación Municipal Gilberto y para usted entrar tiene que darse una persona porque son más de 300 contratistas los que hay de A. Segundo, si revisamos la idoneidad y la capacidad ahí se queda corto como usted lo decía, la carencia técnica y eso afecta porque esto no son temas políticos únicamente sino técnicos también porque estamos hablando de la administración de una ciudad en temas distintos y variados como hemos hablado social, económico, de seguridad, de espacio público. Entonces, en ese orden de ideas revisaremos y apenas tengamos ese derecho de petición lo haremos público cuánta fue la contratación y ese se vuelve otro problema, Gilberto, porque le voy a dar el ejemplo del estudio que hicimos del debate de espacio público. Más de 1.100 millones de pesos para espacio público que se invierte todo en contratación y de ahí hubiéramos sacado o hubiera sacado el alcalde un presupuesto importante para hacer campañas pedagógicas, para hacer un trabajo con los vendedores ambulantes pero si todo se invierte en contratación no va a quedar para accionar. Bueno, doctor Felipe, muchísimas gracias, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a hacerle un seguimiento bastante cuidadoso a ese consejo municipal porque la verdad es que nos duele como armenios que somos que queremos esta ciudad nos duele que eso esté ocurriendo ahí. Por el momento sigue así como va, me parece que siga bien, haga su oficio, creo que debo decirlo, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, yo aquí no hago ni en, no es mi costumbre hacer aquí alabanza pero está haciendo muy bien su trabajo, siga por ahí como va y bueno, esperemos que de pronto caigan en cuenta algunos y se enteren que la ciudad los eligió para que trabajen por ello. Muchas gracias, vuelva por aquí cuando quiera. Gilberto, muchas gracias, le reitero a todos los televidentes y seguidores de la calle real, muy contento, aquí siempre me siento en casa y usted lo dijo claramente y con eso quiero cerrar, mi invitación también es a trabajar por la ciudad, en el consejo hacer los debates, el seguimiento a la administración, no es otro que es, es trabajar por la ciudad y es mi invitación respetuosa a los concejales, que trabajemos, que para eso nos hicieron elegir, para ir allá a la curul a debatir, a revisar los proyectos y hacer los respectivos debates de control a la administración municipal, reiterarle Gilberto que a nosotros Armenia no nos da igual y que estamos comprometidos con ustedes. Amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de la calle real televisión, quédense por favor ahí en sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve, muchas gracias. Gracias. Usted está transitando por la calle real TV, un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.